En el marco del 10 de junio, esta fecha significativa para los argentinos con referencia a las Islas Malvinas, estará presente el Teniente Coronel Filippi de la Base Aeronáutica de la ciudad de Mar del Plata, quienes con todo su equipo brindarán una charla para los colegios secundarios en las instalaciones que gentilmente la directora Nazarena Lizalde puso a disposición convocando también a los alumnos de la escuela número 1 del Instituto Presbitero Maurole y de los otros colegios secundarios de la zona, como es Las Armas y Santo Domingo. Así que estamos convocando, estamos invitando para poder reflexionar juntos, para ver cuál fue la función de la aeronáutica en este conflicto bélico. Va a haber personas que traen sus trajes, que traen su indumentaria, que usaron en el momento y que todavía la tienen, para que los chicos tengan un más cercano en lo que es este momento histórico que debemos siempre recordar y debe servir de aprendizaje para los argentinos. Así que bueno, el día 9, el viernes 9, con esta conferencia que brinda la base aeronáutica de la ciudad de Mar del Plata, estaremos compartiendo esta charla con el nivel secundario.